Hola amigos, ¿cómo han estado? Gracias por ver mi canal, gracias por sus comentarios, por su like y porque comparten mis videos. Hoy voy a mostrarles un tutorial de un Ferrari clásico, está quedando padrísimo. Quiero que pongan mucha atención porque así como estoy elaborando este Ferrari, así es como trabajé los carros anteriores que subí a YouTube. Que luego me comentan que por qué no les mando las planillas, todo ese rollo. Entonces pues quiero que vean cómo hago las planillas. Ahora sí que todo es creatividad, nada más hago la parte de abajo del carro, es lo único que le voy a sacar medidas. Y a lo demás ya no, ya todo es puro cálculo. Ahorita van a ver cómo los trabajo. Solo es creatividad, ustedes pueden hacerlo, a lo mejor les doy la idea, a lo mejor hacen la misma parte de abajo, pero la carrocería a lo mejor ustedes le ponen otro toque, algo bonito, no sé. En este caso pues yo estoy elaborando este Ferrari y está quedando bonito. Yo, pues en otras imágenes tú ves los carros, ¿verdad? Luego tú dices, bueno yo lo voy a hacer, X, pero pues ahora sí que también le estás metiendo tu imaginación. Tú le puedes dar otros acabados, ¿ok? Bueno, pues espero que les guste y pues iniciamos. Pues aquí con un pedazo de cartón vamos a hacer nuestro automóvil, necesitamos esta parte porque es la parte de abajo y sobre esto vamos a sacar la medida del carro. Ahorita no tenemos ninguna medida, ¿ok? Bueno, pues aquí están las medidas que salieron, a ver si las alcanzan a ver. Bueno, pues ya está forrada de aluminio, ¿vean? Y ya sobre esto, ahora sí vamos a sacar las medidas de todo su carruaje. Bueno, y aquí sobre esto vamos a sacar la medida. Más o menos. Por aquí. Más o menos. Bueno, pues aquí ya le estoy borrando, dándole un poquito más de forma. Vamos a necesitar dos piezas. Ahora vamos a recortar. Y aquí ya recortamos. Y pues vamos a moldear las dos piezas. Y aquí está. Bueno, y como aquí vamos a empezar la trompa. Más o menos aquí. Aquí. Aquí, ok. 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 De esta punta vamos a hacer esto. Y de aquí vamos a hacer lo mismo. Ok. Ok. Entonces es algo así. Porque de aquí vamos a hacer el cofre. Este es el cofre. Más o menos. Más o menos así. Este es el centro. Ahora lo que voy a hacer es recortarlo, doblarlo a la mitad, doblarlo de aquí a aquí, para que salga exactamente la misma medida. Bueno, aquí ya lo doblamos, como les dije. Aquí vamos a hacer. Aquí vamos a hacer. Y algo así para pegar. Aquí unos piquitos. Algo así, ok. Y vamos a cortarlo en tres partes. Este sería una, dos y tres. Ok. Pero vean, lo doblo. Así como ustedes vieron, aquí está, vean. Ok. Así. Así tiene que quedar. Bueno, y lo vamos a recortar en tres partes. Bueno, pues ahora vamos a moldear en la lámina y a recortar. Ya recortada, con mucho cuidado, vamos a doblarlo así. Vean. Vean. Y así quedará el cofre. Ok. Bien. Como ustedes ven. La medida que voy a sacar de aquí. Más o menos aquí, la puerta. Y acá, la parte de atrás. Vean la medida de la llanta. Y este lo dejé aquí. ¿Por qué? Porque va así, vean. Ajá. Entonces esta parte, que más o menos por aquí. Ahora aquí voy a dibujar el lateral del carro. Bueno, pues más o menos así dibujé. Voy a recortar. Y voy a moldear del otro lado. Estos mismos. Estas son las planillas. Me van a servir para moldear el lado derecho. Ok. Y pues más o menos va a quedar así. Ajá. Bueno, la parte trasera va a ser lo mismo. Vamos a... Este va a ser... La cajuela. Igual vamos a doblarlo a la mitad. Para recortarlo. Quede bien. Como el cofre. Así más o menos la misma... La misma idea. Ya terminando de recortar. Lo vamos a moldear. Y vamos a hacer unos pequeños piquitos así. Ajá. Porque esto lo vamos a doblar para... Para pegar la parte de las salpicaderas del carro. ¿Ok? Y pues más o menos así. Ahora, esta es la puerta. Con un lápiz vamos a tratar de hacer esto. Presionando de abajo a arriba. Más o menos para que quede algo así. Miren. No quede plano, sino así. Y así como esto, vamos a hacer... Todas nuestras piezas. Vean. Ok. Más o menos así va a quedar. A ver. A ver si me sale. Pero ahí más o menos lo estoy dando forma. Bueno, pues ahora vamos a pegarlos. A ver si me sale. Estoy en cuenta. ¡Vamos! 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 Bueno aquí está mi carrocería Vean que chulada Y ahora vamos con la segunda parte